¿Cómo están todos? Aquí estamos en julio en Buenos Aires, pleno invierno con todo el frío. ¿Esto qué es? Es una pequeña plantita de cunhuatl, quinoto como llamamos acá. Esto fue plantado hace muchos meses y recién ahora se nota que está sanita como para ser trasplantada. Como me gusta mucho el cunhuatl, el quinoto, lo único que voy a hacer ahora es, ya que veo que está sólida, que tiene buen color, y que estén las hojitas, qué hermoso color que tiene, lo voy a pasar de ahí a esta bolsa, provisoriamente, para que pueda seguir creciendo. Hubiera sido mejor si usaba una bolsa en vez de una maceta, porque es más difícil para trasplantar. Lo que voy a hacer es simplemente apretar en los costados, fíjense, la voy apretando, para que la tierra afloje un poco. Y ahora lo que hago es tomarla, la doy vuelta, fíjense, ahí está. Y aquí está. Acá está la plantita. Abajo tiene cáscara de huevo. Esto que ven abajo en la tierra es cáscara de huevo, para que le dé algo de alimento y de calcio a la tierra. Y ahora simplemente, como si fuese una torta, lo agregamos acá. En otra maceta, o mejor, en una bolsa. Cubrimos con tierra. Enderezamos todo. Y listo. Ya hemos trasplantado nuestra plantita de kiwi, saco tierra a otras partes. Y veremos, dentro de unos meses, para la próxima estación, digamos, para la primavera, si sigue creciendo, esta maravillosa planta. Esto es todo. Espero que les sea útil. No se olviden, van a tener que ensuciarse las manos.